Ok, vamos a abrir el page Vamos a empezar Aquí tengo la obra de Arde que vamos a dibujar Déjame escoger una obra Eh, sí, jalo dibujar este Se ve sencillo Y ustedes pueden adivinar que estoy dibujando Pero en preferencia no lo digan Para que no spoileren a la gente No te voy a dibujar porque me cortaste Literal, ayer chat Ash me cortó por hacerle cosquillas No te voy a dibujar, no te voy a dibujar Imposible saber cuál es cuál Imposible Tremendo Me quedé igualito, cabrón Y espérate, ¿por qué la cara es blanca? Pequeño error técnico Es RGB Bueno, es un gifun Bueno, espero que les haya gustado Obviamente este es el mío Miran, ¿cómo sabes, Barca? Porque yo le hice penderón, ¿cómo ya sabes? Ok, me rindo No, no es cierto No, pero ¿cómo verga hago esto? Yo por acá tiene una Sí Se ve de la verga Eres un taco con lechuga de fuera ¿Cómo pitas hago un efecto de pelaje Con esta mierda? Y luego me caga porque el reflejo parece Lo dejan como si fuera un perro visco No, no hay pedo No hay pedo Ok, ok Atentos a la comparación, ¿eh? Entonces ahí les va la comparación Redoble de tambores Pero bueno Está bien culero Está bien culero tu mamá Y nadie te dice nada, pendejo Pite, tío, tapito Les prometí que iba a hacer dibujos Y déjenme los a cabo una vez Para que no haya pedos chat Tranquilos Solo fueron dos Vamos a hacer dos más o tres Y ya va Usaría tableta gráfica Pero no tengo, digo No sé si se dieron cuenta Que no, no sirvo para esto No sé si se dieron cuenta 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 ¿Saben lo curioso de este dibujo? Ya vienen incluidas en el propio dibujo Y no solo las nubes Mi compaperro se rifó un tremendo sol Bueno, tremendo solesote, hermano No mames, me rifé, cabrón No, ni van a saber cuál es cuál Ni van a saber cuál es cuál Te lo digitalicé y sin cobrarte un peso, hermano No, 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 fenomenal Máquina fiera, mastodón Ah, no tiene, que pédate las manos, las manos Las manos, cabrón, las manos Pédate las manos, las manos Lo dejé manco No, brother, ¿cómo pude? No, no es cierto, pero verga, sí, mame Sí me quedé muy perro Bueno, me falta el color a la cara, pero ¿Quién le importa? Me imagino a la gente sacando las fotos para esta sección ¿Dónde buscará esto? No, 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 no Este no lo voy a poner Porque pues hoy se van a dar cuenta Porque Pues porque Porque pues Pues porque Ay no No amigo Me faltó la lengua Bellísimo Bellísimo Obra de arte Máquina Y era mastodonte Bellísimo Bellísimo Báquina Báquina Eso ya parecen hormigas, cabrón. Mejor a eso lo dejamos así. Atentos, atentos. Obra de arte. Fenomenal. ¡Tarán! ¡Es un autorretrato! ¡Ay, no! Hola, foto de perfil. No, no, no. Ahorita no, ahorita no. Bueno, suficientes dibujos por hoy. Espero que les haya gustado los dibujos.